de la señora Norma Layón-Armundo. Estas conductas, si me permite, las voy a citar para que vean ustedes de qué gravedad estamos hablando. Como el caso de la ciudadana Verónica Castro Amador, quien se desempeñó como consejera municipal desde el inicio del proceso electoral hasta la entrega de la constancia.